Muy buenas noches, bienvenidos amigos. Encantado de tenerles de nuevo por aquí. Bueno, llega un acontecimiento, uno de los grandes acontecimientos de la temporada. Gracias a Dios que afortunadamente estamos en Primera División. Efectivamente esto, no se podría contar si eso no hubiera ocurrido en Elche hace ya casi cuatro años, casi cuatro temporadas. Viene de nuevo el Real Madrid que hasta ahora hay que decir que no lo ha pasado del todo bien en su visita a los Cármenes. Una derrota, esa victoria en el primer partido de Luka Alcaraz en la etapa roja y blanca. Un partido que le devolvió el regalo al Real Madrid de Granada en la primera temporada en Primera División. Por lo tanto, aquello fue un final realmente raro. Una victoria la pasada temporada muy ajustada por parte del equipo que ya estaba dirigido por Carlos Ancelotti. Y bueno, queda la espada en todo lo alto para ver qué ocurrirá mañana en un partido en el que teóricamente, a nivel anímico, a nivel moral, el Real Madrid viene muy bien después de la victoria frente al Barcelona. Y después de que haya encontrado quizás su mejor tono de juego, su mejor fútbol. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Seguro que mañana vamos a ver un buen partido de fútbol. La llegada del Real Madrid a Granada siempre es un acontecimiento. Ocurre también con el Barcelona, pero me van a permitir que lo del Real Madrid es bastante superior. La llegada de esta noche que ha llevado a cabo el equipo blanco al hotel de La Grandía, al hotel Santa Paula, ha sido multitudinario como siempre. La verdad es que la gente recibe hoy ya al campeón de Europa de nuevo por décima vez de una manera muy especial. Con mucho calor no tiene por qué ser incompatible, sea el de Real Madrid y sea el de Granada. Es decir, el de Granada y tú apuestas fuerte equipos porque afortunadamente durante muchos años sigamos viendo, sigamos presenciando esa estampa, ¿no? Pero hay muchos granadinos que en esa larga travesía de 35 años han hecho muy aficionados al Real Madrid y tampoco hay que renunciar a ello. Esta mañana Caparro ha estado muy nervioso. No hay que sacar más punta al tema porque yo estoy absolutamente convencido, que a él yo no sé si está arrepentido, pero seguramente habrá sido consciente ya de la repercusión de sus declaraciones en rueda de prensa. Estaba muy enfadado por esto que ha titulado hoy el diario Marca en su edición impresa. Solo pido que no nos pasen por encima. Ha estado muy, muy, muy enfadado el técnico del Granada. Vamos a ver en un momentito porque así ha comenzado la rueda de prensa las declaraciones de Caparrós. Pasaremos un poco por alto porque tampoco merece la pena incidir más en esa llaga. Y luego ya analizaremos un poco cómo se presenta deportivamente este partido, este nuevo gran partido que nos llega hasta nuestra ciudad. Será mañana a las 4 de la tarde. El comienzo del mismo entre Real Madrid y Granada. Vamos a ver rápidamente lo primero que ha dicho Caparrós en la rueda de prensa de esta mañana. La gente que me conoce sabe que ya puede ser ni a mi padre que en los cielos está, que es lo que más quiero, le regalo nada y si quiere me tiene que abrir en canal. Mire, llevo muchísimos años en el fútbol y me jode que me hagan este tipo de titular. Hostia, ¿cómo voy yo al vestuario a los futbolistas? Yo llevo tres meses aquí y si viene todos los días el entrenamiento tendrá que conocerme ya un mínimo aparte. ¿Tú crees que yo soy capaz de decir este titular? Y yo, joder, hostia, lo pon bendito. No, 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 los futbolistas no lo habían visto. He sido yo el que he ido. Le he dicho que lo mismo que le voy a decir a ustedes se lo he dicho a ellos. Que me conoce. El campeón de liga es el Atlético de Madrid. Y todo el mundo tiene que ir a quitarle el título al Atlético de Madrid. Porque es que todo el mundo se olvida de que el campeón de liga es el Atlético de Madrid. Bueno, se han olvidado hasta en los premios, ¿no? En la gala. O sea que, por lo tanto, ahora hay unas reglas y hay unas normativas que se requiere para entrenar. En la alta competición en nuestro fútbol se requiere el nivel 3. Si lo tiene, pues entrenar. Si no lo tiene, pues hacer los cursos. Igual que el médico, el otro, el otro, el que tiene el carnet. Yo conduzco de maravilla y porque soy hijo de Fernando Alonso, pues, bueno, pues que me den el carnet. Porque, bueno, pues usted conducirá de maravilla. Pero no tiene el carnet que le habilita para poder entrenar. Lo que pasa es que hay mucho torpe con carnet. Es una cosa distinta, ¿no? Lo de Zidane es un auténtico sacrilegio al sentido común que este hombre no pueda entrenar. Pero, bueno, el fútbol es así. No le damos más vueltas al trompo, ¿no? ¿La Torre? Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Todavía estoy bien. ¿Tú estás con Zidane o con quién estás tú? A ver. Yo estoy con el Granada, que ojalá le dé la sorpresa a su afición y venza al Real Madrid. Aunque es muy complicado. Un partido que todos sabemos que es muy, muy, muy difícil. Pero, bueno, ¿por qué no se puede conseguir? Muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de ese Granada-Real Madrid, de todo lo que ha ocurrido durante la semana. Y, sobre todo, durante esta mañana. Paco Aguilera, está por aquí, querido Paco. Me alegro mucho de verte. Buenas noches. ¿Cómo estás? Tengo siempre el placer cuando viene al Real Madrid. Viene con él Pepe Macanás, que ha sido un gran jugador de la Casa Blanca. ¿Qué tal, Pepe? Me alegro mucho de verte. Y a mí también a nosotros. Y un gran jugador del Granada. Él tiene siempre el corazón dividido, ¿no? Efectivamente. Y partido en estos casos. Siempre, siempre, partido. Siempre partido. Vamos a ver. Oye, ¿a quién más le hacen falta los puntos en esta ocasión, Pepe? Hombre, en esta ocasión le hacen más falta el Granada. Pero el Madrid es que viene como un tiro este año, en el buen sentido de la palabra. Luego, en el terreno de juego, podrá pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Como dice Fran Latorre. Y yo creo que estarán de acuerdo también mis compañeros y amigos, ¿no? Pero que el Madrid viene, pues eso, con mucha moral. Tú sabes que Latorre es muy tuno. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Muy tuno, muy tuno. Y además, muy bueno, además. Él lo sabe desde hace muchos años, por cierto. Efectivamente. Y entonces, pero que bueno, yo también. Vamos a ver si vemos un gran espectáculo. Y que gane el mejor, ¿no? Son 93 o lo que dura el partido, lo que diga el árbitro. Y cada equipo tiene que jugar sus armas. Como decía antes Rafa, que hemos estado antes de entrar hablando. Y que cada equipo tiene que jugar sus armas. Pero este año veo al Madrid muy fuerte, muy fuerte. Ha salido ahora Isco con una moral y lleva unos partidos muy fuertes. El centro del campo también lo veo muy fuerte. Y luego arriba del Madrid, pues tiene dos grandísimos jugadores, como son Benzema y Cristiano Ronaldo, que el Granada tiene que estar muy pendiente de ello. Pero bueno, hace dos años también aquí se le ganó. Se le ganó 1-0. Y el Granada, yo creo, ese día, después del partido que estuve con Florentino, cuando la verdad que el homenaje que me hicieron los dos equipos, pues bueno, supo maniatar a Real Madrid. Y el Madrid no tuvo, yo creo que no tuvo ni una sola ocasión durante el partido. Y el año pasado también pasó evidente lo mismo. Una jugada muy, muy, muy desafortunada de la defensa del Granada. Llegó Benzema y hizo el gol, pero después lo supo maniatar. También la verdad que el Granada no tiró a puerta. Pero bueno, los partidos yo siempre digo que hay que jugarlos. Te podrán salir mejor o peor, pero que hay que jugarlos. Hasta que el árbitro no pita y manda a los jugadores a la ducha, hay que pelearlos. ¿Cuántos años en el Real Madrid, Pepe? Recuérdamelo. Siete años. Siete años en el Real Madrid. Son muchos años. Sí, para siete años. Muchos años. Pepe está ahí entre los muchos, pero uno de los que tiene una foto reservada, guardada y privilegiada entre el equipo de veteranos del Real Madrid, donde hay grandes y lustras como el caso de Cinedine Cidá. Yo imagino que tú como fulista tampoco entenderás que a este hombre se le niegue entrenar, ¿no? Más allá de que haya que atender a la formalidad de tener el papel y el carné, ¿no? Esto me parece un sencillo. Habrá que cambiar la norma en algún caso, ¿no? O facilitarla, ¿no? Hombre, se debería facilitar, pero efectivamente sí, hay que hacer unos cursos. Estoy de acuerdo también en lo que ha dicho. Pasa que Juanquino y Arbelo tan nerviosos ya ha entrado en un terreno que yo creo, estoy también de acuerdo porque, pues bueno, puede comentar o no puede comentar. Hace muy poquito también otro compañero suyo de la profesión también lo comentó, lo dijo y tal, pero bueno, también hay entrenadores muy torpes entrenando y algunas veces hay que, pues bueno, no quiero yo tampoco que se le regale porque me parecería injusto, pero bueno, si él está haciendo un curso en Francia, no lo está haciendo aquí y tiene que ir a hacer un curso aquí en Madrid o donde haga hacerlo, yo sé seguro que lo hará y bueno... Yo le regalaba el carnet, yo le regalaba el carnet ya. Yo si fuera a Villar, lo he llamado, oye, mira, tú cidadamente... Yo Hakkruz... Por haber sido... Exactamente igual que Hakkruz... Por haber sido tan buen futbolista, mira, haz los trámites, rellena el impreso y toma el carnet porque ha sido un fenómeno. Tú sí que sabes. Tú sí, luego ya, oye, como entrenador será mejor o peor, pero cualidad y capacitación tiene más que de sobra. Bueno, con Manuel Roble, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Manuel Roble, ya lo hemos dicho en una ocasión, él le ganó con el Granada en varias ocasiones al Real Madrid. Este año ya en esta etapa se le ha ganado, es verdad, 1-0. Pero yo creo que en aquellos entonces con más brillante y con más solvencia me da la sensación, Manolo. También eran otros tiempos, era un Madrid presupuestariamente menos, había menos diferencia entre un equipo y otro, ¿no? Tenía grandes jugadores, pero... Siempre había, el Madrid siempre tenía los mejores jugadores, ¿no? Y la verdad es que influía mucho, influía mucho la forma de jugar, los campos de fútbol, los Carmen no era el Bernabéu, y entonces cuanto peor tuviera el campo, a ellos le perjudicaba más, porque nosotros defendiéndonos y aprovechándonos. Pero la verdad es que no se viene como ahora. Ahora viene el Madrid y claro, todo el mundo dice, nos van a meter, nos van a meter. Antes no, antes el que quería ganar aquí, los Carmenes antiguos, ese tiene que correr igual que nosotros o más, ¿no? Solo con la técnica no nos ganaba a nosotros. Y es lo que le pide a los jugadores, que salgan al campo, que lo den todo, todo, no solo 7-8, sino que lo den todo. Y el partido, pues, cuando termine, pues bueno, el que haya jugado 90 minutos a tope, pues no le puede pedir nada más. Yo creo que hoy hay más diferencias que antiguamente, como tú bien dices. Sí, la diferencia se ha agradado por los presupuestos, por la capacidad de ingreso entre unos clubes y otros. Que lo que va a ver, la televisión marca muchas diferencias, el merchandising, la capacidad de negocio de tener Real Madrid, es impresionante. Es decir, con Florentino podemos estar de acuerdo en que unos fichajes son mejores, otros regulares, otros peores, pero Florentino ha hecho de Real Madrid una máquina inmensa de conseguir recursos. Y además, con el nuevo Bernabéu y tal, es un empresario auténticamente brillante, ¿no? Ahí queda un poco el lunar de la deuda, pero Florentino ha hecho de Real Madrid un equipo, un club inmensamente potente, y eso evidentemente se demuestra a la hora de la verdad en la capacidad para poder fichar al Pepe, está claro. Es decir, el Madrid tiene a la mejora del mundo y el Granada tiene los jugadores que puede tener, ni más ni menos, ¿no? Sí, sí. Ahí por eso digo que hay que disfruten jugando, pero que se sacrifiquen todos, peleen todos, y cuando termine el partido, pues aplaudirlo, porque, bueno, yo pienso que... Además, yo pienso que este partido, con lo de Caparrón, hay que pedirle que tengan menos intensidad, porque algunos se pueden pasar, y lo que no queremos es que nos saquen tarjetas, porque es más fácil sacarle al Granada que al Real Madrid. Entonces, lo que quiero es que mañana salgan con intensidad y agresividad, pero hasta un cierto límite, no vayamos a salir todos a comernos, porque ya he visto que la motivación que tenían con lo de Caparrón, pues va a salir con otra motivación, un plus más de motivación. Entonces, lo que hay que hacer es estar con tranquilidad, ¿eh? Bueno, y Quique Pina, el presidente de Granada, ha llevado a Granada a Primera División, y este año ha firmado a un buen entrenador. Hay una sensación de que Caparrós debe de abstraerse un poco del asunto mediático, sobre todo lo que a él más le importa, que son los medios nacionales, ¿no? Es decir, vamos a calmarnos, Marca no ha dicho nada del otro mundo, ha reflejado seguramente parte de lo que Caparrós en una extensa entrevista ha dicho, no pasa nada, no ocurre nada, es perfectamente normal que un equipo pequeño evite que un grande, un campeón de Europa, un equipo que ha pasado por encima del que se ha dicho mejor equipo del mundo, o va a ser Barcelona, pase por encima tuya, y no ocurre absolutamente nada, y luego ya está él para motivar el vestuario, que todo acabe, no creo que los futbolistas tengan el Marca como la Biblia, ¿no? O como su libro de cabecera, es decir, es un medio de comunicación muy importante, pero de ahí no pasa la cosa. Yo veo a Caparrós muy nervioso, pero cuando habla de lo deportivo, habla bien, lo sigue expresando bien, lo sigue analizando bien. Y luego, después de esta salida realmente muy desafortunada, ha hablado de cómo puede ser el partido de Arremad. Yo creo que en ese sentido, el técnico uteriano se ha expresado de manera correcta, que es lo que fundamentalmente hoy nos interesa. Vamos con ello, a ver lo que ha dicho. Este partido es complicado, es cierto que jugamos frente a un equipo que está en el mejor momento del campeonato, siempre cuando un equipo como el Madrid tiene un resultado como el que tuvo contra el Barcelona, pues su autoestima y su confianza crece, pero bueno, nosotros tenemos nuestras opciones y vamos a intentar hacer un partido fuerte colectivamente, vamos a intentar tener la máxima eficacia, porque nos necesitamos. En el fútbol hay tres resultados y vamos a pelear en un partido por lo máximo, en un partido hay lo máximo, vamos a pelear por lo máximo. Luego, el fútbol, insisto, que el nivel, la calidad, todo, pues te deciden los partidos y más el nivel de resultados que está teniendo el Real Madrid. Vamos a intentar meter la intensidad, porque si el equipo del Madrid, con su calidad individual y colectiva, pues también te gana en otros aspectos, pues entonces es más complicado. Vamos a esperar. Nosotros también queremos hacerle daño y sabemos que tenemos futbolistas que se les puede hacer, ¿no? Y el Madrid es cierto que está en un momento anímico, anímico, espectacular, porque viene de ganarle un partido que para ellos es fundamental y de la forma que le ganó, le ganó, bueno, pues remontando un gol en contra que no es fácil. Que compitan y que cada uno tiene en ello, este es un futbolista elegido y ahí están sus números y los futbolistas que tenemos son jugadores de primera división, y son jugadores con mucho, con experiencia y por lo tanto, bueno, pues ellos tienen que... Lo que sí hay que dar es el 100%, porque este tipo de jugadores siempre dan el 100%. Bueno, hago un comentario. A ver qué es lo que voy a hacer para ganar al Real Madrid. Bueno, si no para ganar, para puntuar. Ya un empate se va a una pureza, se va a un magnífico resultado. Yo no lo veo tan difícil. Más que nada, tenor de lo que ha ocurrido en estos años anteriores, que se ha estado muy cerca o se le ha ganado o se ha estado muy cerca de... Bueno, es difícil... El favorito es el Madrid. Luego, difícil... El Madrid no es invencible, ni ningún equipo. Tiene que jugar con su arma y tiene que tener, pues bueno, el talento, la fuerza, la mentalidad... Eso lo tiene que poner del minuto uno de Granada para que no se vea perforada la portería del Granada. Pero claro, es que Caparrós se ha metido en un charco. Se ha metido en un charco dando unas declaraciones que no han sido buenas ni para la afición ni para nadie porque él mismo duda. Y ya lleva dudando mucho tiempo y hay que decirlo. Sea Caparrós, sea quien sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora está... Luego, al final, ha querido arreglarlo, pero ya antes ha metido la pata. Pero el partido lo que hay que empezar de primera hora es mentalizar al futbolista de que Manolí ha apuntado unas cosas muy buenas, yo ya lo habíamos comentado fuera, de que no puede perder la cabeza. El Granada no puede perder la cabeza porque si juega nada más que con el corazón y pierde la cabeza, pues en cualquier momento va uno a la calle, un penalti y se rompe todo. Yo lo que veo es que en Madrid ha habido muchos partidos en el campeonato anterior que no corrían como están corriendo todos. Es que están defendiendo todos y si en Madrid defiende bien y corren todos, es difícil ganarle porque cuando fallan tres o cuatro jugadores que no hacen presión, pues tú puedes tener la pelota, pero además de la calidad que tienen, están trabajando como están trabajando la gente joven y la gente veterana y todo, pues la verdad es que es difícil ganarle. Pero que los partidos empiezan y no sabes cómo va a terminar. Puede ser un penalti una contra nuestra, un penalti, porción de los porteros. Cualquier cosa. Por eso, Manolo, tú has comentado una cosa que además le ha corroborado Caparrón, que hay que jugar al 100%. Sí, sí, sí. Y sobre todo, yo creo que este partido se tiene que afrontar desde el aficionado que estemos mañana en el campo hasta como el último jugador de la plantilla del Granada. Primero como una fiesta, porque el que venga el Madrid a Granada en primera división y no sea un trofeo benéfico, pues ya es algo que tiene su importancia. Pero ahora bien, yo creo que este partido debe servir de, si me permitís la expresión, de pequeña pretemporada para lo que nos viene en un futuro. Es decir, intentar automatizar todos los conceptos defensivos y que Caparrón evidentemente trabaja con cierta suficiencia para el equipo cada vez vaya más. Las posibles incorporaciones o el posible ataque ofensivo que el equipo pueda realizar en determinados encuentros que hasta el día de hoy se han visto pocos. Pensando no en el Madrid, que sabemos que la dificultad es extrema, sino pensando en los próximos partidos con el Celta, con el Almería. Vamos a disfrutar este partido. Sí, sí, evidentemente. Vamos a dejar que tenemos una semana. Hay que disfrutar este partido, dar el máximo a todos los jugadores, a todos los jugadores en su terreno, cada uno con sus cualidades y bueno, a ver el partido que sale. No, la verdad que el 90% el Madrid como viene... Yo no veo tan difícil poder conseguir un empate. Bueno, sí. Ganar es otra cosa, porque para ganar el Madrid seguramente va a marcar. Va a ser muy difícil que el Madrid se vaya de aquí sin conseguir un gol, ¿no? Claro, para eso, para ganar habría que meter dos y la verdad es que Granada tiene muchas dificultades en el gol. Eso es justo reconocerlo. Ahora que viene el Madrid que hay que jugar al 100%, los partidos tienen que jugarse todos al 100%, con el Levante, con el Leibar, con el Mago... Sí, pero mira, el año pasado, el año pasado... Ahora que viene el Madrid era nada más que hay que jugar al 100%. El año pasado, el año pasado contra el Barcelona, el partido, el Granada hizo un partido de 100% y se llevó el partido y le quitó la liga al Barcelona. El Barcelona ha perdido la liga en Granada, buena parte del año. Luego le retornó y tal, pero perdió buena parte de la liga en Granada. Pues ese partido que hay que hacer hay que intentar repetir aquel partido. No es tan difícil, no es tan difícil. Ganar es muy difícil, empatar yo creo no lo es tanto. Pero ese año había un equipo distinto, un entrenador distinto y ahora hoy otro jugador es distinto y otro equipo distinto y no sabemos lo que pasa. No, no es tan distinto. Lo que pasa que es verdad que Caparrón está jugando ya a meter todos los nombres en una bolsa y sacarlo a suerte. Yo lo que lo veo es que tiene dudas y tiene dudas y se expresa y hoy las declaraciones que hemos visto y que está dando es que está asustado, es que tiene dudas y por eso se ha comportado como un entrenador de barrio. Caparrón no puede un entrenador en primera división decir todo lo que ha dicho hoy. Soltando tacos, hablando de Gabriel Encanal, mentando a su padre que está en el cielo, vamos a hacer más... Sí, pero Rafa, eso ha sido un calentón que ha tenido. Bueno, eso ha sido un calentón. Espérate, es cuando vea las imágenes que ha hecho y que ha declarado y ha roto un periódico. O eso no lo pasa en los de Granada de primera división. Tiene que estar arrepentido. Bueno, porque alguien ahí lo debería respetar un poco, pienso yo. Tiene que tener la capacidad que eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Evidentemente, la importancia, yo en ese tema estoy con Pedro, lo importante es el partido de mañana. Ya está. De si ahí había un momento que quizás por hablar de más... Sí, no va más allá. Está mal, pero bueno. ...que hablar de más en determinados medios, pues hay un dicho que uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Entonces, hay que ser más moderado a la hora de expresarse en determinados medios porque, bueno, te pueden sacar la puntilla en cualquier ocasión. Pero, olvidándome del tema ese, yo creo que el partido, como comentó a Pedro, con el Barcelona, que se le crearon y de hecho se le ganó y perdió la Liga, no se puede tomar como referencia para afrontar el partido de mañana. Porque, por ejemplo, en el partido del Barcelona, desde mi punto de vista, evidentemente, se jugó con una actitud muy positiva, al equipo se le vio bien plantado, se le vio con intensidad, pero tuvimos muchísima suerte. No, no, pero hubo varias ocasiones de gol. Ya, pero tuvimos muchísima suerte porque el Barcelona llegó nuevo. Y qué obvio. Claro, claro. Porque en un partido como este... Claro, este equipo... Por eso te digo que en un partido como este... tienes que apelar a que tú hagas un partido perfecto y ellos hagan un partido malo. Por tanto, la dificultad en poder ganar o no ganar, pues bueno, yo creo y me mojo, las posibilidades son cero. Se me podrá tachar de pesimista, pero bueno, yo muchas veces soy un pesimista objetivo. Porque para mí la importancia no es el partido del Madrid, para mí la importancia es el partido con el Celta. Que como bien ha dicho Rafa, que la actitud... Que no tengamos más actitud con el Madrid que la que no tuvimos con el Levante o con el Rayo. Es decir, que vino aquí el Rayo Vallecano y parecía el Milán o que fuimos a la IBA y parecía el Bayern de Muni y vaya que venga aquí el Madrid, nos vayamos a por ellos, ya le juguemos de tú a tú, juguemos al límite del reglamento y nos encontremos contigo, con sancionados y luego vayamos a Vigo y tengamos que ir... Que a lo mismo hasta mejoramos. Manolín en una banda, Pepe Macaná en otra y Rafael en lo de central. Es decir, tener cabeza y afrontar el partido pues como un partido más. A ver Pepe, antes de ir a publicidad, opciones. Yo siempre me gusta preguntar eso, a ver cómo veis la... Opciones. Opciones hay siempre. Los que hemos estado en los terrenos de juego sabemos que son 11 contra 11. Lo que pasa es que yo en estos momentos veo al Madrid como un tiro, Pedro. Te lo digo con toda sinceridad. ¿El mejor Madrid de cuántos años? Como mínimo de estos últimos cinco años seguro. Ahora mismo el Madrid está... No tiene a ti María, Pepe. Yo creo que esa ha sido una apuñalada importante. Sí, pero ha ganado mucho... el cuarto hombre que el Madrid ahora mismo tiene como isco está en un nivel como anteriormente se le ha chacado de que no peleaba. Será Kroos. Kroos también. Muy buen jugador. Es que el Madrid ahora mismo tiene un Madrid que está jugando de una maravilla. Es que el medio campo del Madrid en estos momentos y luego nos debemos de olvidarnos que arriba tiene una bala que se llama Cristiano Ronaldo. Tiene un futbolista Ronaldo que en 10 partidos ha hecho 16 goles. Y el chico nuevo furdito que cada día me está gustando bien que en el Mundial no lo vi porque el Mundial fue perder España y ya no vi ni un partido más. Pepe, a partir de todo eso es el equipo que presenta Caparrón mañana. ¿Qué hombre o qué hombre puede tener el balón dos minutos desde Granada? Decirme alguno. No le dura ni un segundo y equipo que no tiene el balón equipo que no llega a meta y no tira gol y ese es un problema para Granada porque hasta Fran Rico que es el único que puede moverla un poquito no va a jugar. Entonces hay que pelear al 100%. Sí, y las armas que tiene es de anticipación de lucha y esperar a ver si tiene una actuación un balón parado o algo y hacer un gol y ya está y estamos mentalizados dentro del campo. Yo creo que esa es la opción que el Granada tiene porque por calidad y juego no puede compararse el Real Madrid. Por eso te digo que en este partido no podemos nosotros mover la pelota porque lo primero hay que robarla y después tenerla. Cuando hay que tener la pelota y dice un equipo en nuestra casa que mandamos nosotros es cuando viene el Levante, cuando viene el Rayo. Cuando viene todo el equipo es cuando tenemos que tener la pelota en nuestra casa y que el equipo contrario se adapte a nosotros, no nosotros el equipo que viene a jugar aquí. que viene cualquier equipo y no tenemos que adaptar. ¿Por qué en Málaga le ganó a Rayo tan fácil? Porque no es una presión de los 11 hombres casi en el campo de ellos. ¿Qué pasa? O lo ha echado al portero o no lo ha cogido. Por eso es lo que he dicho antes. Pues aquí no lo hicimos. Por eso lo que he dicho antes. Antes no lo hemos hecho. Mañana es trabajo físico, mañana es trabajar, trabajar, trabajar y aprovechar alguna. Pero cuando hay que tener la pelota son con los demás equipos que vienen aquí. Pausa, pausa un momentito. Un momentito. Enseguida lo que la Torre propone como el once inicial de mañana del... Él suele acertar. Él está en vena. Él está en vena como el Madrid. Y esta vez va a acertar. Así es que él propone, él dice que Caparro va a jugar con un tributo en el centro del campo. En un momento lo vemos y vamos a ver también... No, él dice que no. No, un tributo, otra cosa. Un cuatro... ¿Cómo es? Cuatro, cuatro, dos. De primera, sí. Vemos eso y también ha hablado Carlos Ancelotti, el técnico de la Real Madrid. Lo vemos en un momento y vemos también el más que seguro once inicial del equipo blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!